Un pato que va cantando alegremente, cua cua Cuando se encuentra unendo gato, miau miau Para cantar bosa nova Un ganso se entusiasmó alegremente, cua cua Para cantar hacia la gente, cua cua Y ella un perrito que ya estaba, empezó a cantar Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó Cuchi cuchi cú, no le sale Sus notas feas eran peor que las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar Cui, 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 cui Cui, cui, cui Cui, cui, cui